Buena vista y mucha simpatía derrocha a nuestra invitada de hoy en Salud al Día. Se trata de la joven cantante andaluza María Isabel. María Isabel, ¿qué tal ha ido el curso? Pues muy bien, todo muy bien. Bien, ¿no? Además ahora estás de actriz también, ¿no? Sí, bueno, he hecho la película y la verdad es que a todo el mundo he oído muy buenas críticas de la película, vamos. Actriz, canta, baila, viene en el cole. Estarán los papis contentos, ¿no? Bueno, claro. Pero ahora estamos de vacaciones y a disfrutar, ¿no? Claro, claro. Tendrás en cuenta lo del sol, ¿eh? Hay que ponerse crema, ¿eh? Sí, sí. La primera norma de salud María Isabel, ya sabes cuál es, hacer caso a los padres. Claro. Y después al socorrista. Tú no serás de las que corres por la piscina, ¿no? Por el bolsillo. Sí, sí. Hay que tener cuidado, ¿eh? Ya, ya. Bueno, ¿tú desayunas bien o no? Sí, sí, muy bien. A ver, ¿qué desayunas? Tengo que hacer yo el examen ese, a ver si te cateo yo. El colacao y la tostada antequera. Y la tostada antequera, eso va muy bien, suena muy bien. A ver, ¿y qué le echamos a la tostada? O mantequilla o... Yo mantequilla porque la mermelada... No te va mucho, ¿no? Bien. Oye, ¿y la comida? ¿Tu plato preferido? El potaje, el cocido de garbanzo con habichuelita. ¿Las hamburguesas te gustan? Sí, pero son más de cuchara. Muy bien, mucho mejor. Así estás de guapa. Así nos representas en toda Europa. ¿Por qué? Porque comes potaje, comes de cuchara. ¿A tus amigos también les gusta la cuchara o les gusta más la hamburguesa? Yo creo que las hamburguesas más. Te estoy viendo que nos representaste y nos llenaste de orgullo, como andaluces y como españoles, que nos representaste a España. ¿Te gustó aquel viaje o no? Muchísimo. Fue una experiencia, yo creo que inolvidable, porque conocí a mucha gente y, no sé, me lo pasé muy bien. Bien, ¿no? Merece la pena viajar, según este otro sitio, ¿verdad? Bueno, ¿tú te mantienes haciendo deporte? Sí. ¿Qué deportes te gustan? Me gustan la natación, el atletismo, voleibol, el béisbol, el fútbol, pero... ¿Ah, sí, el fútbol también? Pero el fútbol menos. De jugar, sí, de verlo, ¿no? Y yo creo que en todos los deportes se aprende algo, ¿no? Y es bueno porque es para la salud también todos los deportes. Así es. Pues que apruebe el próximo curso, que te lo pase muy bien en estas vacaciones, ¿eh? Y que sigas con esa alegría. Vale, gracias.